Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, el canal peruano Juegos de Mesa Ahora vamos a hacer un unboxing de un juego peruano nuevo que se llama Kipu Me ha llegado de la mano de los creadores de la empresa Gulu Games Gracias a Daniel y a Fran por el apoyo al canal Super chévere que me hayan hecho llegar esta copia Ya he estado publicando algunas fotos que copié de la página de Gulu Games Y he estado difundiendo más o menos lo que venía aquí en la caja Y hoy día vamos a abrir esta copia Este juego acaba de salir al mercado esta semana Y ahora lo tenemos para ver que contiene la caja Me han enviado con esta dedicatoria, les agradezco mucho También que detallazo, super chévere esto Y bacán, bueno Ustedes saben que siempre que hayan un juego peruano a mis manos Siempre mostramos todos sus componentes Y hacemos un videito Apoyando a la industria de juegos natural A ver, las ilustraciones Son muy buenas de muy alta calidad Aquí vemos Kipu Creado por Daniel Gutiérrez y Francisco Luna El juego va de 8 años A partir de 2 a 5 jugadores Y 45 minutos de duración Gulu Games Ahí se sigue a apreciar Bueno, la luz no me ha ido mucho Pero ahí se sigue a apreciar la carátula Y en el reverso tenemos aquí Explicación más o menos del juego Sé el primero en llegar a Machu Picchu Con la ofrenda más grande de oro Los dados determinarán los recursos que ganas en el camino Pero ten cuidado Y mantén un ojo en tus recursos Al En tus recursos Al estratégicamente jugar las cartas Para ganar ventajas O defenderte de la competencia Aquí están los componentes Año 2020 Y ha sido ilustrado por Juanco Es un artista También síganlo en En Instagram Ahora vamos a Acá hay que meterle Un cortecito Qué emoción de verdad Este, después de tiempo que Que veo un juego peruano En caja grande Y bueno También bacán que haya salido a la luz En este 2020 Ha sido un año tremendo para todos Tremendo, bueno En el sentido de que ha sido un año difícil Un año complicado para todos Pero bueno Este Ha salido un nuevo juego a la luz Y eso se Es un mérito adicional A ver Está Endura la La caja súper bien armada Se vuelve recién impreso Parece que ha salido recién de la imprenta Vuelve a tinta de imprenta Y aquí tenemos los tableros Estos son los tableros para Para cada jugador Aquí vemos los kipus Seguen apreciar el detalle De las ilustraciones Creo que toda la ilustración Incluso los tableros Pero las cartas Todas por el mismo artista Eso no tengo el detalle Aquí estoy viendo recién unos números Estos deben ser los puntos La verdad No tengo conocimiento Del detalle del juego Lo seguimos viendo Los cinco tableros Son iguales Similares ¿Qué más tenemos? Tenemos un Un paquete con todas las cartas Estas cartas También ya estaba viendo Las ilustraciones En Instagram Uy, esto no se puede abrir A ver, vamos a meterle un Cortecito por aquí Aquí ya tenemos El contenido de las cartas Bueno, las cartas son Uy, son bastante delgadas Vamos a tener que fundarlas No sé cómo es la mecánica Si es que están mucho tiempo en mano Pero lo que sí Las ilustraciones son Super chéveres A ver, el reverso Bueno, por el reverso Son todos iguales Esto es lo que llama Mucho la atención El detalle de las ilustraciones Si va a aparecer ahí Aquí vemos un grupo De músicos Danzantes Algo así Bueno, la verdad que no Este se parece al Al símbolo De los Panamericanos Milko Las ilustraciones están tremendas Lo que sí Bueno, supongo que cada ilustración Vendrá con una explicación adicional Lo que no veo es Esta iconografía De juegos O de la mecánica del juego En las cartas Solo son, por decir O sea De hecho que son unas super obras De artes cada tarjeta Me parece súper trabajadas Eso está Está alucinante Miren Este condón alucinante Está muy bueno Pero no me queda claro La función de las cartas En cada una En la mecánica del juego De hecho que Bueno La carta debe funcionar Para algo específico Pero debe estar explicado En otro lado Vamos a ver Si en algún otro lado Aparece eso Porque lo normal Es que en la misma carta Venga una iconografía O algo adicional Pero bueno Esos son detalles No estoy hablando Sin conocimiento del juego De repente En otro lado Se explica esta simbología Y vamos a ver Que más adelante Bueno Esta bolsita también Habían varias fotos Sobre lo que venía Viene con unos dados En color negro Bueno Primero la bolsita Es Bacán De tela andina De tela Tejida Con motivos peruanos Muy bonita De verdad Tremendo detalle Esto es muy bueno Esto es muy bueno Me hace acordar La bolsita De Karumi Que también viene Con el mismo detalle Y los dados Bueno Son de esos dados Con relieve Que me gustan bastante Que duran Que duran mucho A pesar que se podrían Despintar de repente Pero Pero el hecho De que vengan Con relieve Ya ayuda bastante Eso Durará un poco más Y Bacán Bueno Ha sido En negro Vienen los dados No sé si son los dados Para todos los jugadores A la vez Acá vienen unos tokens Poquitos componentes Respecto a tokens No vienen nada Para estrokelar Y son unos tokens También con una simbología Incai candina No sé si son para cada jugador O representan Algún otro tipo De detalle Voy a ver la mecánica Lo cierto es que estoy hablando Sin conocimiento Reitero Y aquí tenemos El manual Este manual Está en En castellano Ya que es un cuché De 120 150 O sea tremendo Tremendo manual Esto para que te dure Pero Para que sean Si es una herramienta de consulta De repente está ahí El detalle Aquí está la explicación Un poco de las cartas En efecto Cada carta Tiene una diferente Una diferente función Pero tendrías que conocer En todo caso Los dibujos De cada carta O tendrías que utilizar Esto como herramienta de consulta Porque por lo que veo La explicación Está aquí En el manual Más no en las cartas Este es un detalle Que bueno También está ahí en inglés El manual O sea vienen dos idiomas En castellano Y inglés O sea las reglas Están prácticamente En cuatro páginas Y ya están todas las reglas Y bueno Tendrías que tener En todo caso Este manual a la mano Para ver Cómo funcionan las cartas Y aquí tenemos El tablero Uy ahora se llegará A pesar todo aquí En la cámara Creo que no Y bueno Acá hay detalles Como un equipo Súper grande No sé No podría explicar bien Qué es esto Pero acá al final Está Machu Picchu Y también aquí están Las cartas Justamente están Las cartas Pero no veo Una explicación Sobre la iconografía De las cartas Hay como que Una secuencia Se podría ver Pero bueno Hay que leer El manual Para ver Si esta iconografía Se entiende rápidamente Pero reitero El detalle De las ilustraciones Es muy bonito Y eso ya Es bastante En el arte Este tablero También está muy bien diseñado Bueno y vamos a ver Cómo funciona el tablero No viene más en la caja No hay inserto Pero todo entra fácilmente Porque los componentes En verdad son pocos Vamos a ver Qué más hay Con la mecánica Como es toda la mecánica En general Bueno ese es todo el contenido Nuevamente le agradezco mucho A Daniel y a Francisco Por hacerme llegar esta copia Súper chévere Que apoyen así al canal Y bueno Como siempre aquí Están abiertas las puertas Para los juegos peruanos Si les gustó el video Ya saben Suscríbanse al canal Denle me gusta Si les gustó el video Y dense una vuelta Por las redes sociales Ya voy a estar probando el juego Y les voy a mostrar más imágenes Y un poco de repente Un video más adelante Gracias y chau